Cuando contigo sueño Será fin de mi amor Se divulge en mi alma Algo de tu cantor Tu delicada imagen Con el tercer te calma Que a ti la tierna vende Allá en mi corazón Cuando contigo sueño Será fin de mi amor Se divulge en mi alma Algo de tu cantor Tu delicada imagen Con el tercer te calma Te anima tierna vende Allá en mi corazón Entre acordes sublimes De mi vida sin voz De mi vida sin voz Entre acordes sublimes De mi vida sin voz Te he visto así en tu voz A mi corazón Por eso más te quiero Por eso más te adoro Por eso es que tengo Por eso más te adoro 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 Un modestísimo Un modestísimo Humildísimo homenaje A las radionovelas De los años 50 Cuando éramos aún Muy niños Y cuando escuchábamos A las grandes actrices A los grandes actores Todos aquellos ruidos Aquel montaje La magia de la radionovela Para un niño Recordando Esos años Leemos esta novela Conmovidos Con alto sentimiento Entrando en ella Pasándonos a vivir a ella Sin otra pretensión Que el deleite De repetir ese lenguaje De un sabio De un privilegiado De un iniciado De un escritor de Cervantes De un escritor heredero De la fluidez del lenguaje Del grasejo De la maestría Del conversar Como si estuviera En nuestra casa Contándonos una historia El capítulo 21 Nos traía una imagen De don Pacho Escandón Es más sucia Que la boca De don Pacho Escandón Suelen decir en Medellín Para ponderar La porquería De alguna cosa Estamos retratando Ese Medellín De mediados Del siglo XIX 1850 y 60 Don Tomás Publicó esta novela Por el año De 1896 En Bogotá Había nacido En el año De 1858 Por ahí a sus 38 Por ahí a sus 38 años La publicó Pero la había escrito Seguro Por ahí a sus 35 36 años Como un desafío A aquella afirmación De sus contartulios De que Antioquia No daba Ninguna Materia Ningún material Que fuera novelable Y aquí tenemos A Mazuera Muerto de miedo Porque estamos En la casa De don Pacho Escandón Que susto Y ya llegaron Pues los yernos Que él ya quiere Pero el Mazuerita Que es un embajador Se está jugando El todo por el todo A ver si don Pacho Le permite pedir la mano Pues en nombre De Galita Observemos Esos diminutivos Galita Quería tratar con usted Un asunto serio Contesta con aplomo El interpelado Pero no Temo que este No sea el lugar Un barajo Amigo Que misterioso Viene usted Aquí puede hablar Como si estuviéramos solos Pues bien Señor Escandón Se lo diré a usted Sin rodeos Vengo en nombre De Martín Gala A solicitar De usted Una conferencia Con él O conmigo ¿Qué qué? Bufa don Pacho Irguiéndose en la silla Y dando un corcobo Se lo diré De otro modo Vengo A pedir A usted En nombre De ese joven La mano De la señorita María Josefa Su hija De usted Don Pacho Quedó aturdido Tanto descalvo Y tanta frescura Le desconcertaba ¿Quién es usted? Pregunta el viejo Concentrando En su seño Todo el asco Todo el desprecio De que era capaz Francisco Antonio Masuera Para servir a usted Repone el estudiante Inclinándose Con mucho respeto Lo conozco No conozco Exclama el señor Escándolo Es muy natural Puesto que Nos vemos Por primera vez Pero ¿Es usted Dependiente? Tiene ojo Tiene ojo De colmenero Cuando te mando A voz De emisario El voz Era un tratamiento Pues muy común En don Pacho Yo le diré A usted Señor Escándor Repone Masuera Más fresco Que unas horchatas Gala Se fue primero A lo grande Y envió cerca De usted Al doctor Puerta Su íntimo Amigo De usted Y usted No lo atendió Hoy Te manda a voz Interrumpe Don Pacho Poniéndose en pie Precisamente Porque sabe Como usted Y como todo el mundo Que lo que No alcanza San Miguel Lo alcanza El diablo Al diablo Te largar Vos ahora mismo Pues estamos Buenos Que cada Ya se sabe Venga a pedir Novias Para cualquier Perico Los palotes Masuera Permanece En su asiento Cargando Muy satisfecho El paraguas Y el sombrero Tendré que echarte Las cocas Grita Don Pacho Con aire De cumplir la amenaza Seguramente Que no hará tal Señor Escaldón Replica el mozo Modulando la voz Nobleza Obliga Y además En mi carácter De embajador Soy inviolable Como usted bien lo sabe Sentiría profundamente Que no nos entendiéramos En este asunto Que no nos entendiéramos Ay oígala esto O esto Si es lo más grande Que hay Con que sentirías Mucho Sos casamentero De profesión O que diablos Bueno Tanto como de profesión No señor Pero si de ocasión Y en esta Cumplo con un encargo De amistad Muy sagrado Pues ya está despachado Señor Escaldón Antes de dar Por terminado el negocio Dice Masura Sacando un papel Tenga la bondad De imponerse De esta carta No, 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 no Yo no quiero leer Cartas de ese No, no es de gala Señor Escaldón Es de la señora madre De él Que se la dirige a él Léala Señor Es muy conveniente Presentándole el papel No, no, no Yo no acostumbro leer Cartas ajenas Pero Verá usted Señor Escaldón Queriéndolo el dueño Es excesiva Delicadeza En usted Ja, barajo amigo Repone don Pacho Sorprendido De la cachaza Del muchacho Es usted peor Que Chito Babas Para cobrón No tendría precio Honor Que usted me hace Nada más Conteste el embajador Ligeramente sonreído Quedóse don Pacho Fijo en él Y volvió a sentarse Lo descabellado De la embajada Aquella flema De cabeciduro Nueva para don Pacho El terco De los tercos Despertó en el viejo No obstante Su incomodidad Algo como La curiosidad De un artista Que diera con otro Estilo opuesto Al suyo Y su manía De embromar Al prójimo Lo tentó Por otra parte A decirle a más suera A más de los insultos Referidos Una cuchufleta Que le ardiera Por de pronto Lo que mejor se le ocurrió Fue preguntarle Con una urbanidad Que a don Pacho Le pareció De lo más cáustica Me decía El caballero Que era Más suera Si señor Un criado suyo Contesta este Afectando El aire humilde Y sencillo De la gente Del pueblo Pues Debiera ser Correa Según la tiene De gruesa Sorprende La penetración De usted Señor Escandor Repone el estudiante Con la mayor naturalidad Precisamente Soy Correa Por mi madre Y el segundo apellido De mi padre Es Correa También Y el de la La culata El caballero Las coge usted Albueno señor Soy de San Cristóbal Si señor Paisano De los hombreros De caña Y de las azucenas Estas cañas Con aforros de flores Se las tragó Muy satisfecho El viejo Pero no por eso Se aplacó No señor Serés alguna Sotacalle Sin oficio Ni beneficio Beneficio Ninguno Ninguno señor Pero oficio Si El de alcahuete Estudiante En lo que pueda Servirle Muchas gracias Ya se deja ver Que tanto estudiarás Intruso Poco más Señor Escandor Doce horas de día Y cuatro de noche Ay barajo Pero serés un pozo De sabiduría Algo de eso señor Cualquiera puede Ahogarse En mis conocimientos Cualquiera puede Ahogarse En mis conocimientos Sabes lo que sos Un cuero Con que En que quedamos Con la carta Pues no quedamos En nada Era tal La tal obra De Masuera Y en lo conducente Estaba de acuerdo Con una verdadera De la madre De Gala Por lo cual Le daba el consentimiento Para casarse Pero como tuviera Sus ribetes De regaños Entre el mentor Y el telémaco Entre el mentor Y el telémaco Acordaron escribir Una Que en lugar De regaños Tuviera loas Para hacerla llegar De cualquier mono A manos De don Pacho Escandón No anduvo Corto Masuera La madre Se alegraba Sobremanera De que el hijo A su mayor edad Se casara Y fuera hombre serio A fin de manejar En debida forma Y a su vez Tener a quien Legar la grande Herencia Que le tocaba Igualmente Se alegraba Por la elección Pues poco Más o menos Sabía Por informes Fidedignos Quien era la novia Hubo su poco De encomios Para las antioqueñas Y otras cosas Muy decidoras Y como Masuera Sabía muy bien Que en achaques Gramaticales Y caligráficos No son las señoras Pues las más entendidas Hubo de poner Tal realismo En la supradicha carta Que nadie podía Poner en duda Su autenticidad Este documento Debía presentarlo El doctor Puerta Quien se había encariñado Tanto con Martín Después de la cura Que se ofreció Como representante Y peticionario Ante don Pacho Escandón Que como ya sabemos Era muy su amigo Fracasado El padrinazgo Del doctor Volvió la carta A manos del novio Fue entonces Cuando este determinó Que fuera Masuera A ponerle El cascabel Al gato Valiente trabajo Para Masuera El de maestro Director Y concertante Pues escribió la carta Y todo Era haciendo demisario Ante un viejo Tan soes Como don Pacho Escandón No le dieran a él Cosas En que hubiese Que replicar pronto Y que meter Aleluyas Y andróminas Y que meter Aleluyas Y andróminas La idea La idea De armar Una buena Pelotera Con el viejo Le deslumbraba Y después de todo El papelón Que iba a desempeñar Pues no podía ser Más importante Martín Tenía plena seguridad De que Pepa Se dejaría depositar Se dejaría Depositar Si fuese necesario Y el escándalo Que el depósito Habría de causar En nada Mortificaba al novio Que antes bien Le parecía Azaz Romancesco Y Lord Bayriano Acordémonos Pues que Galita Muere Por Lord Bayron Hasta quería Quebrase un pie O dañárselo Para acogiar Como Bayron Pero Modesto Pero Pepa Le declaró Que si tal sucedía El matrimonio Había de ser Oigan pues Calladito Y modesto Cual convenía A novia depositada Ella no quería Pues lujo Ni nada Por esta oscuridad Si no pasaba Uno Sin que lo envidiaran Y no pasaba Galita No, no, no Le había dicho Pepa Que sea modestico Y sencillo Y calladito El matrimonio Pero Gala No, acuérdate Que tiene Pues todos sus reales No, no Calladito Y modesto Nada Por esta oscuridad Si no pasaba Galita Casarse así Sin meter mucho ruido Sin que vieran Ni nombraran a uno Sin que lo envidiaran Sin poder hacer viso Con los regalos A la novia Ni con los A servicio Ni con los obsequios De amigos y parientes Casarse a las 5 de la mañana Como los artesanos Sin lucir los trajes Y sin fiesta Ni nada No era tanto Como casarse a medios Eso Eso si no era tolerable Y aquí el empeño De Galita En conquistar A Don Pacho Y volvamos a la embajada A ver qué pasó No, no le va a ir bien Nada más fuera Viendo más fuera La obstinación Del viejo En no recibir la carta Quiso él mismo Leerle el gran párrafo De la herencia De los 100 mil pesos Con que pensaba Encandilarlo Ay, ay, ay El que principio A leer Y Don Pacho Que se acaba de volar Hágame el favor Prorrumpe el señor Tartajoso Por la colera Tartajoso Hágame el favor De no leerme Lo que no quiero ir Pero vea una cosa Señor Escandón La señorita Pepa Ni una palabra Más sobre el asunto Vea Estaba con tentaciones De tirarle Con el pisa papel De bronce Ay, Dios mío Qué tal Si no quiere Que haga con usted En mi casa Lo que no debo Gala esa Creedor Ay, Dios mío El cara de Baqueta Iba a ser el elogio De Galita Probablemente Pero hubo de suspender Al ver que Don Pacho Se salió del cuarto Y sentó a los corredores Metiéndonos poco estrépito Al abrir y cerrar El contraportón Ay, ay, ay El yerno Que quedó algo más Aturrullado Que el mismo embajador Le dijo Aturrullado Aquí está con la R Algunos dirán Aturrullado Pero no Aturrullado Que el mismo embajador Le dijo Amigo No extrañe esto En Don Pacho Esta es cuestión Que no se puede Mentar aquí Y tenga entendido Que le ha ido Sumamente bien Con lo cual El embajador Se guardó su carta Que él mismo había escrito Se despidió Y tiró calle arriba Pensando que el suegro De Galita Si era lo más El boroto del mundo Deja posar mis labios Por de tu piel De tu piel de armiño La primavera La primavera La primavera La primavera De tu piel de armiño Amo tu ser ingenuo Como a una fuente pura Amo la luz De tu piel de armiño De tu amor De tu amor De tu amor Y la tristeza inmensa De tu mirada pura Acógeme en tus brazos Y delicadamente Y delicadamente Con tu mano de rosa Acaricia Mi frente Y dime en un suspiro Sustido Sustido Que aún me llega Que he sido yo Y entonces Mi amor Mi primavera Deja que me duerma En tu seno De armiño Arróllame con besos Como si Fuera un niño Como si fuera un niño Qué hermosura De segurito Que todos los que No la sabemos Porque es de las más populares De esos treinta años De oír cantar Auduli Julián De los treintas A los sesentas Como si fuera un niño Qué alegría Recuperar ese niño interior Recuperar Como decía Julio Florencio Cortázar Defiendo mi derecho A recuperar La inocencia Y Helderlin No arrojéis demasiado pronto Al hombre De la cabaña Donde ha transcurrido Su infancia Aquí estamos volviendo Aquí estamos volviendo A la infancia Porque estamos adentro Adentro del tiempo Avivado En la magia De don Tomás Carasquilla En el capítulo 23 Que se llama Encadenado Pues nos vamos Dejamos la casa De don Pacho Escandón Cómo será esa casa Cómo sería esa casa Y cómo la vemos En este instante Así como decía mi mamá No es allá Se puede comer en el suelo No Cómo será Esa casa Cómo sería hermosa Y de limpia Hecha unas platas siempre De la mano Y del dominio Y del mando De doña Bárbara Aquí no Aquí nos vamos a ir Aquí sigue la misma limpieza Pero aquí no vamos a estar con ellos Sino que vamos a estar Con este Cesarito Con este Cesarito Que nos cae al hígado Bulto de carne Con ojos Pues el bello Y el bestia Juntos allí Todo lo malo Doctor Jack Y Mr. Heights Aquí en Cesarito Pues El cesitar Como que se va a sentir Quién sabe cómo Como que se nos va a enfermar Vamos a ver qué pasa Y Filomena Pues ya estamos De su parte Estamos aquí Don Tomás Se luce tanto Porque Ella va a comenzar a enamorarse Y va a ser Su primer enamoramiento A sus 42 añitos Y Ya cuando se siente muy vieja Para el amor Pero Se vuelve De 14 Para amar por primera vez Encadenado El médico Declaró Que lo de Filomena Era nervio Solamente Ay acordémonos El patatus Que le dio Cuando que pereza Se le arrodilló A Cesar y todo Ella quedó Muy pagada Con la declaratoria Pues Ser nerviosa Le parecía señal De delicadeza Y de blandura Cualidades Que por de pronto Necesitaba mostrar Más que cualquiera Otras El lunes siguiente Se verificó La posesión de Cesar En el almacén Y muy perturbada Que se vio ella Al ir a imponerlo De libros Apuntes Y papeles El listo muchacho Estuvo a punto A poco más Al cabo de precios Artículos Facturas Cuando llegaron Al asunto De las prendas Si fue la tupa La tupa Tupido Pues no ve Cesar Dijo la nerviosa Luego Que subieron Al segundo piso Cosas de aquel Agusto Que es tan Angurrioso Es tan angurrioso Vea Como tiene esto De corotos Y porquerías Y eso que a mí No me gusta Pero ¿Qué hace uno Con la gente Cuando dan La idea De que le presten? ¿Y con qué condiciones Reciben prendas? Preguntó el bogotano Como muy interesado Yo ni ansé bien Contestó ella Pasando por la mesa El plumero Sacudidor Por disimular Unos calores Que se le subían A las orejas Ni ansé de veras Ay por nada Yo ahí le apunto A gusto Lo que él me dice Pero ni sé bien Cuál es el premio Eso como que es Unas veces más Y otras menos Según César Comprendió El embarazo De la tía Cogida Infraganti Delito De usura Y con suma Formalidad Se apresuró A replicar Pues no Ala No debe Darle más importancia Que la que debe Merecer este negocio Mira En Bogotá Una prendería Es una mina De veras Es un bonito negocio Y que sólo pueden hacer Los que tengan Sus reales Y además Se saca A mucho pobre De apuros Ay La usurera Sintió Como si le pasasen Por la cara Un plumón De velutino Hombre Vas puesto En razón Ah sí Nosotros Es mucho El pobre Que hemos favorecido Lo que tienes Es que son Tan desagradecidos Ahí les da uno Su plata Por cualquiera Vejez Que ni para los Trabajos después Con tanto chisme Y hueso Y siempre quedan Discontentos Eso pasa siempre Ala Agradecimiento No hay que esperar Y a Alajas Valiosas No caen Si cae una que otra Pero ya se sabe Por un mundo de plata Voy a mostrarle Algunas que tenemos aquí Que nos Nos cuestan mucho Y abrió Una de las cajas Y sacó Un cofre De comino Que al parecer Pesaba bastante Estas Dijo Torciendo la llavecita Están ya adjudicadas Casi todas Es un trabajo Muy grande Entenderse Con las autoridades Vea Todo esto junto Vale un platal Pero por separado Una que otra cosita Vale algo La prendera Levantó la tapa Y un relámpago De oro Hizo para Epadear al bogotano A caracho Exclama el deslumbrado De veras Esto es una riqueza Alcela y verá Le dice ella Con profunda satisfacción Ahora Se necesita estar bien comido Para moverlo Para moverlo Esto no vale nada Le pone Filomena Más satisfecha Aún Escarbando en las joyas Ah Casi todo es de cargazón Poco más o menos Como lo que tenemos En la vidriera Para la venta ¿No ve? Casi todo es coral Y piedra falsa Lo que tenemos En la casa Eso sí es cosa buena Mire Esta cadena Parrelo Si es muy bonita Y la saca No Nos cuesta Hasta muy carísima Ah Primogrosa Y César la toma Le corre El cincelado Pasador Y la recoge En la mano Muy calculando Su peso Le gusta Pregunta Filomena Con cierto Airecillo De inspiración Ya lo creo Es linda Pues tengo Mucho gusto En regalársela Ay no 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 Murmura él Haciéndose el turbado No muchísimas gracias Te estimo infinito Pero 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 qué No puede verlo Que es mío Así sí Como no Pero me apeno Un regalo tan valioso No debo aceptarlo Ve a César Dice la jamona Con solemnidad Si me desaira Me enojo con usted Para toda la vida Ah no 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 Alita Si lo tomas a mal Te acepto el regalo Ponétela Y ella misma Se la echa Al cuello del mozo Experimentando Al hacerlo Cierta sensación De ventura Sería esa cadena La soga Con que enlazara Al lindo sobrinito Este Al ver como Colgaba Chaleco Abajo El cadenón Se sintió Tan charro Que dio por perdida Toda su elegancia Bogotana Más Como no era De los que se ahogan En poca agua Exclamó Entre serio Y risueño Esperate un tantico No compliques Los acontecimientos Te recibo la cadena A condición De no usarla Porque Ah está muy fea pues Interrumpió ella Medio corrida O es que no se usa Pero yo veo A muchos cachacos De cadena No se pondrán otros Porque no tienen No me he explicado Todavía Lita Esta cadena Es primorosa De trabajo admirable De muchísimo gusto Y muy valiosa Pero por lo mismo Que vale tanto No es propio Que un hombre pobre Como yo La lleve Podrán creer Que me la alquilaron O que no es mía O que me la chorríe Ah Es porque cree Que es cosa empeñada No sé Esa de esta cadena La compré Hace tiempos Comprada Dijo la tía Algo despechada Me costó Sesenta fuertes Pero si cree César Turbado de veras Al ver que el disgusto De la tía Era cierto Replicó Si no es por eso Alita Aunque fuera empeñada Que tendría de particular Pues entonces Es disculpa Porque esa herradura Que tiene la corbata Se ve que es de piedras finas Y que vale mucho Y esa como si se la pone Ay Dios mío La lógica del reparo Aumentó la turbación De César Ya sabemos Que se lo había robado A la señora aquella Pues ese alfiler Que nunca pudo usar En Bogotá Por razones Que él se sabía Era dije Más valioso Que la cadena En cuestión Por lo cual Hubo de sacar El reloj Quitarlo del pendiente Nostro Le venían Y como eran Que el regalo Pues un peso El mejor Es mejor que la guarde Pero mire Agregó A tu nobleza Esta tan linda Según me ha contado Me ha contado Me ha contado A mi chachepa Ah sí En Barranquilla Y Cartagena Venden todas las señoras Y en Bogotá También hay mucha señora Comercianta Si César Así es Pero yo siento Mucha repudencia En estar vendiendo Todo el día Y sobre todo Nosotros somos ricos Y ganamos también En otras cosas Fuera de la tal tienda Yo lo que más necesito Ahora que Augusto Está así Es una persona Como usted Que me acompañe Que me Aquí le entro Que me considere Y con quien hablar Estoy tan solita Augusto ya ve Como está Y las muchachas Pues son tan bobitas Las pobres Usted ya Va a ser mi consuelo César Me parece Que nos entendemos Muy bien Y ojalá mi plata Le pudiera servir A usted Mi abrumas hija Te lo repito Jamás podré pagarte Jamás Usted es muy bueno César Y con eso hay Seré muy bueno Ya que te empeñas En tono de dulce Reconvención Este bellaco Pero mira Ala No me trates de usted Parece que me tuvieras respeto O que fuera un extraño Para ti Trátame siempre De tú Como yo lo hago contigo Como se deben tratar Los amigos ¿Acaso estoy empeñada A ese cuento de tú? Pues enséñate Hija Enséñate El usted Si me lo cambias Replicó el sobrino Con sonrisa De gorja Y cuando el torrente ruede Desecho sobre la vela Estréchame entre tus brazos Estréchame hasta que muera Estréchame entre tus brazos Y cuando el torrente ruede Desecho sobre la vela Estréchame entre tus brazos Estréchame hasta que muera Estréchame entre tus brazos Estréchame entre tus brazos Que se bese en nuestros labios y arda nuestros corazones con el más eterno fuego de las más rudas pasiones Pone bien a mi mejillas tu suave mejilla ardiente Pone bien a mi mejillas tu suave mejilla ardiente Y verás que nuestras lágrimas forman un solo torrente Y verás que nuestras lágrimas forman un solo torrente Y cuando el torrente ruede, desecho sobre la hoguera Estréchame entre tus brazos, estrechame hasta que muera Esta es una de las canciones preferidas de mi madre Rosa Emilia quien voló a la estrella madre por el 99 Pero siempre la recordaré con esta canción Cantándola, entonadas las dos En su enfermedad En su media ella ahí, detenida Entre la vida y la lluvia La madre, como una canción Nos trae todo un torrente de recuerdos tan entrañables Capítulo 24 Nostalgia Aquí don Tomás nos va a hacer un análisis de lo que está pensando César Cómo lo retrata, cómo lo alcanzamos a conocer A través de las visiones de don Tomás Cosa de un mes ha corrido César se asfixia Medellín le parece el más concentrado emporio de gente sosa Hombres más pacatos, más patanes y erizos que los de Antioquia Las mujeres no las conoce sino de vista Pero por encima bien comprende que si acaso tienen alma Pues se la de va acá Ha visto algunas bellas Pero con la belleza boba de los santos de papel Sus conocidos desde Bogotá Los ha hallado fríos, egoístas y antipáticos Ha desplegado con ellos toda su amabilidad Y como si arara en el mar Se pasma pensando cómo pueden vivir por acá Sin molirse de tedio Ni un baile, ni una terretulia Ni un paseo, ni una visita de sociedad Ni la más mínima invitación Probablemente tendrá que lajearse Sin haber lucido los guantes y el frac Los caseros El casino de Edén Bah, cosa más atroz Cuatro viejos hambrientos Baraja en mano Peleándose por un real O una docena de inocentones muchachos Pegados del taco A quienes les parece que ponen una pica en Flandes Si tumban un palo Tierra más infeliz Los ricos de por aquí Iban a morir de rancios Y eso que a cual de todos Tenía más ancha la tripa guardientera Pero el principal encono de César Contra Antioquia Era por no haber topado todavía Una amiga tierna y generosa De corazón sensible Como esas que dejó en su tierra Las amigas de por aquí ¿Qué paraje sería esta Medellín? Una de dos O esta era una sacristía en figura de población O a las gentes en vez de sangre Pues les debía circular pura guamasa por las venas Exacto El maíz era el de todo Hombres que lo comían y lo bebían a toda hora Tenían que volverse gallinas y huellas de carga Caracho Si al más travieso de los cachaquitos de acá Se le podían rezar Salves como a San Luis Gonzaga Ya se veía Con eso de pasarse todos en las iglesias Lamiendo el ladillo Con joviatas solteras Antes eran muy vivos Los chapetones de Bogotá Cuando Bogotá era Santa Fe No podían ser tan chapetones Como estos maiceros Esos tíos Valiérale Dios con los tíos Los que eran ricos Sí señor Muy ricos Pero a los maiceros Como si no lo fuesen De tíos Y estaba armado Poquita era la guerra que les había dado No tuvo que irlo a llevar a la finca Al cucaracho Para verse cambiando de aires Dejaba de histéricos Esos Los histéricos de monja loca que tenía Afortunadamente pues que lo llevaron De madrugada Y por calles muy excusadas Que si no fuera César Se hubiera muerto de vergüenza Con la funcia Que pusieron Figúrese Tal cachaco Como Ceseitar Llevando de cabestro a tío Augusto Que parecía un tembleque Y seguidos Seguidos de tía Nieves Ay mi Nieves Que iba más charra Aferruchada de las horquetas del Galápago Porque le parecía que la yegua motilona Que montaba iba a tumbarla Pues Y lo que el sobrino tuvo que lidiar Ayudando a Filomena A convencer al viejo rey Augusto Que no quería irse En cuanto a tía Filomena César No podía formar opinión Con todo Comprendió desde luego Que con él Era muy otra Que con los demás Que él tenía El arte de robar corazones Pues tiempo hacía que lo sabía Más Esa manera de cariño Esas finezas de la tía No dejaron de entregarlo al principio Por tener idea anticipada Ahorita Ahorita En vez de De ver cómo Se explotaba la situación Cuanto antes Él tenía que Encontrar Pues a quién explotar Porque lo que era Bueno Permanecer en Medellín Arriba de tres meses Ay, ni porque lo mataran Y sobre todo El destino Le apestaba Él Metido todo el día Tras un mostrador Él Vendiendo al pormenor Fideos Y jabón de pino Ay, no Y eso que Filomena Trataba siempre De dulcificarle La faena Ya Escanseándole Una copa De los vinos generosos Que en la tienda Se vendían Ya brindándolo Con una cajita De galletas Que al efecto Abría O bien mandándolo Al Edén A ese bar A que se diera Sus baños Y se distrajese Un rato Ay, recordemos que sí Había baños y todo Por allá por Buenos Aires Había uno Y todo ello Envuelto en miel De exquisito cariño En miel De exquisito Cariño Lo que tiene Es que César Tan habituado Al tributo Oigan pues César Tan habituado Al tributo Poco más Que agradecía La Amartelada Señora Iba llevando El asunto Con sumo tiento Y aunque Con el trato Continuo Y la compañía De César Sus anhelos Eróticos Se acendraban Más y más No, por eso Se dejó llevar Del corazón No señor Escamada Como estaba Después del trastorno Aquel de los nervios La nerviosa Y cuando En cuando estaba A su alcance Ponía atento Oído A lo que le dictara El buen juicio A tanto Alcanzó Que a pesar De la fascinación Que experimentaba Con la presencia Del joven Todas las tardes Después de comer Le decía algo así No César No te quedes Metido en la casa Vestirte Andarte a pasear Con los amigos Para que vea A las muchachas Y casi lo echaba Como se ve Quería complacerlo Hasta en lo del tuteo Era de oírla Con aquello de Tú tenés razón Esto es Para tú Con tú No hay quien se aburra Y otro estuve De esa lalla Cuando estaba con él Eso era como Un magnetismo Apenas sola Le acometían Tristezas Y desconfianzas Que a menudo Acababan en lloriqueos En los comienzos César volvía Del paseo De las siete A las ocho Pero gradualmente Lo fue prolongando Y besuvo Que estuviese Hasta las once Con tales ausencias Y tardanzas Pasaba Filomena Cada agonía Que quieras que no El ojo Venía a quedarle Siempre como tomate Pero Ni una palabra Que oliera a disgusto Ni a curiosidad indiscreta Ni mucho menos A fiscalización ¿Qué tal? César la encontraba Siempre Sin acostarse Muy afable Y complaciente Si cabe Y manifestaba Mucha pena Por estas esperas Y la instaba Que se Arrunchara A la hora De costumbre Y ella objetaba Ay no me da Mucha pensión Poder necesitar Algo Y venir Sin merendar Y los clavos Son tan chamboles Para todo Y también me da miedo Que te enfermes Con este sereno De aquí Que es tan malo Para los forasteros Este sereno Como es de malo Para los forasteros César le daba Bromas Por estos temores Pero ni él Venía más temprano Ni ella se metía En la cama Antes de verlo Con lo cual Tenían Todas las noches Su rato De parlamento Casi siempre En el comedor Esta vida Tan nueva Para Filomena Estos trasnochos La traían Enervada Y perezosa El comercio Y los negocios Los iba llevando A más no poder Pues Aunque en la tienda Estaba con César El tráfico Y la actividad Le eran Enojosos En la casa misma Le era Importuna La presencia De Mina Única Que alternaba En el palique Con el bogotano Y eso de día Cuando Acordémonos La salida De Agustín Al cucaracho Quiso Filomena Que fuese Mina La que le acompañase Pero él Determinó Que había De ser Nieves Y de ahí No lo sacaron Quiso entonces Filomena Que Mina Se fuera También Alegando Que ésta Necesitaba Temperar Más que ninguno Pero Agustín No la quiso Por compañera Y Minita Se quedó Filomena En esta contrariedad Estuvo tan sumamente Prudente Que bien claro Se vio Cuán delicada Y suave De genio Se iba poniendo Como contigo Agustín Se fuesen La cocinera Y Bernabela Que casi vivía En casa Quedaron servidos Por el fámulo Solamente El cual traía La comida De un hotel Oigan pues Cambio fue Este muy propicio A Filomena En su propósito De regalar a César Por el lado De la bucólica Y si la moscona De Minita No se quedara En casa Fue esta la ocasión De la soledad poética Tan deseada Te vas sin diferente Te alejan de mi lado Como si nada hubiera Pasado entre los dos Cuando el recuerdo surge Amargo y lacerante Como una puñalada Para mi corazón Te vas sin diferente Te alejan de mi lado Como si nada hubiera Pasado entre los dos Cuando el recuerdo surge Amargo y lacerante Como una puñalada Para mi corazón Para mi corazón Sé que nada te importa En aquellas horas En que juntos vivamos Placer y amor Sé que ya tu cariño Tiene otro dueño Que tus caricias Ya de otros dos Sé que nada te importa En que juntos vivan En que juntos vivamos Placer y amor Sé que ya tu cariño Tiene otro dueño Que tus caricias Que tus caricias Ya de otros dos Tan bello Tan bello oír cantar a Julio y Julián Hortensia Qué belleza Pero Si no a la medida De sus deseos Esta ocasión Tampoco fue favorable La enamorada Rogó a César Que no estuviese en la calle Hasta muy tarde Porque como estaba Tan nerviosa Por el estado Del pobre Augusto Le daba miedo De quedarse con la mera mina Como dos ánimas En aquella casa En grande Y el muchacho Estuvo tan formal Que a las ocho y media Ya estaba de vuelta Hacía algunos días Que ella notaba Que él iba perdiendo Los tintes De Durazno Maduro Que trajo de Bogotá Los tintes De Durazno Maduro Que enflaquecía Que no comía Como antes Por lo cual Lo amonestaba A que se cuidase mucho Sobre todo De recibir Ese sereno De Medellín Que es lo peor que hay Cuando la mamá Le decía a uno Cuidado pues La coge el sereno En la calle No, no Ese sereno De Medellín Que es lo peor que hay Pronosticándole Que iba a enfermar El mozo Sostenía Que gozaba De cabal salud Como el fino amor De la jamona Lo deseaba Pero Hoy me duele La cabeza Mañana no paso Bocado Pasado Mañana Me siento muy feo Día llegó En que Encontrándose muy mal Hubo de tomar Cama Por fortuna Que César Por no molestar Sin duda Sus tías Había ido Desde antes De postrarse A consultar Con un médico Y anduvo Este tan acertado Que al momentico Le conoció el mal Diz que era Reumatismo Ay no te lo decía Machacaba Filomena Es pa que no me creas Figúrese Rematiz A Chaquito Que no se la perdona Ningún muchacho Lo mismo Que padecieron Los hermanos De mi chachepa Y padecen Toito los muchachos Eso era visto Desde que yo Te vi metido De noche En todo ese Lodo podrido Que hay por ahí En las calles De Medellín Te vi el morado Si por eso Era mi pensión César Que es en cama Y Filomena Que se constituyen Enfermera Adiós almacén Y prendería No valieron Las protestas Del reumático Sobre la poca monta Del mal Sobre los perjuicios Que iba a sufrir La enfermera El día y parte De la noche Lo pasaba La señora Orillita De la cama Y ni una madre Con su hijo Ni una hermana De la caridad Con una novicia Enferma Gastarán más Ternura Y agasajos César Como ya se ha dicho Como ya se ha dicho Andaba Escasillo De trapitos Interiores Pues al momento Su docena De cada cosa Y todo de lo más fino Y con su marca De hilo rojo Tal receta Se mandaba Pues al pie De la letra Pasando Lo más mínimo Por la vista De Filomena Ella se apersonaba En la cocina En cuanto César Dormía Y tizanas Alimentos Baños Salían como sacados A pulso Las cremas Caspiroletas Y sopitas Que ella elaboraba Y mandaba elaborar A las guisanderas Más hábiles De la ciudad Para su enfermito Eran para engolosinar A un difunto Velarmina Aterrada Comparaba Y hasta aquí llegamos Dejemos a asesitar Macabro Enfermito Vamos a ver Que va a pasar En la próxima Y que Obdulio y Julián Nos canten Esa canción Tan hermosa También de la madre Rosa Emilia La Garza Tengo almas Por eso es negro Que amarga son mis canciones Porque entre mis canciones Está lloviendo Está lloviendo Bien mío Tarde de azul Vestidora Vestidora Que con la quietud del campo Arrascando su tristura Tarde Llévame en tu lampo Para calmar Mi amargura Garza Garza de sedeña salas Que bajo el tombo Que bajo el tombo Que bajo el tombo del cielo Con un arte Que hoy te exhalas Garza Llévame en tus alas Para saber Lo que es vuelo Parte y Garza Nada espero Al menos ir alejando No sé qué soy Ni qué quiero Espérame Que ya muero Y nos iremos cantando